Nuestro viaje arranca en la campiña sur sevillana... ...en un paraje natural caracterizado por sus espectaculares panorámicas... ...de extensas praderas de cereales, campos de girasoles, olivares y dehesas... ...los tonos verdes y amarillos de sus tierras ponen el toque de color... ...a una comarca en la que el recuerdo del paso del hombre... ...se pierde en los albores de la historia.